Me pregunto si vas a llamar Preciso escuchar tu voz No, oh, oh, oh No sabes cómo duele vivir Sin el calor que vos me das No sé por qué Nos prometimos no herirnos más No sé por qué Nos hicimos tanto mal Me acuerdo de esa mañana Que juramos no dejar No, oh, oh, oh Y ahora me parece tan lejos Que solo puedo llorar No sé por qué Nos prometimos no herirnos más No sé por qué No, oh, oh No, oh, oh Nunca vimos más allá Oh, 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 oh Oh, oh, oh No, oh, oh, oh No sé por qué No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh No me resigno a no verte más Muy bien Solo sé que es tan difícil Intentar no pensar Intentar no pensar Adiós Adiós, adiós, adiós No, oh, oh Estaba escrito En nuestras copias Estaba escrito No, oh, oh, oh No, oh, oh Estaba escrito Y ahora me кажется No, oh, oh, oh Só por qué ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, loco! Gracias por todo. ¡Chao, chao!